HONOLULU Honolulu, capital del estado de Hawái. El archipiélago de las islas de Hawái se ubica en el océano Pacífico. Honolulu es la capital y se ubica en la isla de Oahu. Honolulu tiene 950.000 habitantes. En hawaiano, Honolulu significa bahía resguardada. Waikiki es un barrio de Honolulu conocido por sus playas y hoteles. Esta es la bandera de Honolulu. Hay 8 islas más importantes en el archipiélago de las islas Hawái. Honolulu tiene 950.000 habitantes. Son fuerte y con el hombre en aceite. ¡Gracias!